Vamos a ver rapidito, llamada Rosa Ocampo, una persona sana, dice, ella es lo único que tengo, es presión alta, pero controlada. ¿Puede ser donadora la señora Rosa Ocampo? La presión alta, controlada. Controlada, si está controlada, no. No puede ser una paciente que se pueda excluir, así a simple, por la pura presión alta controlada, no. Pero igual, pues hablar al centro de transfusión. O sea, ¿sí puede ser donante? Sí, puede ser donante. Ella puede ser donante. Sí, pero yo creo que también esas preguntas con el doctor Abelo Ocampo serían muy importantes de resolverlas. La señora Rosa, una persona que es diabética, ¿puede donar órganos? Una persona diabética puede ser donante de órganos cuando es una donante fallecida, porque hay pacientes receptores diabéticos y en determinado momento, si es diabético y en ese momento que tiene muerte cerebral, sus órganos están funcionando, puede ser candidato a ser donante de órganos. Señor Alejandro, ¿deberían de motivar a la gente cuando hacen la donación? O sea, pagarles de otra manera. No lo hacen, dice el señor Alejandro. Hasta ahorita la ley general a nivel nacional de salud, toda la donación es meramente altruista y eso ya está por ley. Se pudiera generar, pues incluso una complicación al involucrar el dinero en el aspecto de los órganos, ¿no? Sí, definitivamente y varios países se contempla la donación de órganos en forma altruista, así como también la donación de sangre. Fíjese, lo que sí conocimos y hoy platicábamos precisamente con Sharon, una encargada de un lugar que todo el mundo reconocemos aquí en Caléxico, donde ahí sí te pagan o te dan una compensación por el plasma. Ahorita para que nos platique, ¿qué es el plasma? Ahí se lo preguntábamos a ella y hay personas que, bueno, ven, ahora sí que ven lo doble positivo. El hecho de dar de sí, de donar, que entiendo que además el plasma se puede estar donando de manera más continua que la sangre, ¿es así? Así es, se puede donar más frecuentemente que la sangre. El plasma prácticamente es parte de la sangre. Al donar sangre se hace una centrifugación, eso quiere decir, se coloca la sangre en un tipo de aparato que va a estar girando y va a separar lo que es los glóbulos rojos de una sustancia que se llama ahí plasma. El plasma pues tiene muchas funciones, una de ellas es ayudar a lo que es la coagulación, porque tiene factores de coagulación. Y entonces es importante para aquellos pacientes que tienen trastornos en la coagulación. Hay pacientes que tienen y que nacen con alteraciones genéticas y no pueden coagular y tienen sangrados muy constantes. Pacientes que están recibiendo un tratamiento de quimioterapia por cáncer, que necesitan el plasma. O también pacientes trasplantados cuando la inmunosupresión, que son los medicamentos para evitar el rechazo, bajan mucho la producción de esta sustancia y están más expuestos a sangrar. Y es por eso que el plasma puede ayudar a todo este tipo de pacientes para evitar esas hemorragias y que pierdan la vida. Y ahí da el caso de lo que decía, bueno acá la regulación, estamos hablando del vecino país, pero fíjese algo que yo nos desconocía y nos lo informaban hoy, que las personas mexicanas, o sea con su visa no hay que ser ni americano ni nada, incluso también la ventaja igual que con el donador de sangre es que te hacen todo un diagnóstico. Ahí uno va, hace primero el diagnóstico, primero te dicen que estás bien de todo, de punta a punta, y después ya puede convertirse en donador de plasma. Vamos a ir con una entrevista precisamente que le hicimos a Sharon, que es la encargada precisamente de este lugar, y hoy tuvimos la oportunidad de conocer a la directora, directora médica incluso, de esta empresa a nivel regional. Hay una gran diferencia en lo que es donar plasma y donar sangre. A donar sangre pues solamente lo puedes hacer en un periodo de cada ocho semanas, en cambio donar plasma pues lo puedes hacer dos veces en un periodo de siete días. El plasma se regenera, a diferencia de la sangre, tarda un poco más en regenerarse. ¿Qué es el plasma? El plasma viene siendo agua, glucosa, lípidos y proteína, pero principalmente es el 90% agua. El 90% de agua, por eso es tan recuperable. Así es, se recupera entre 24 y 48 horas. ¿Y quién puede ser donador? Ok, una persona que cuente con buen estado de salud, que tenga entre 18 y 65 años, que pese arriba de 110 libras o 50 kilos, y pues principalmente eso. A personas que residan en Mexicali o residan acá en Caléxico y que puedan cruzar obviamente. Se hace un examen médico que es absolutamente gratuito. Pasando el perfil médico, pues ya posteriormente es el llenado de las formas y una vez que termine todo eso, pues ya hace el proceso de la donación de plasma. Las personas que vienen a donar reciben una pequeña retribución por la gran labor que están haciendo del donar. Puede recibir hasta 305 dólares al mes. Se paga, pues dependiendo las ocasiones que vengan a donar durante el mes. Estamos ubicados a un lado de Samelis, por la calle Heffernan, 114 aquí en Caléxico. Los horarios para venir a donar son de lunes a viernes de 6 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Pues ahí está esa invitación muy concreta. Le voy que es el día mundial de los donadores de sangre. Esta parte del plasma es interesante. Yo había escuchado muchos mitos. Había gente que le daba un poco más de miedo, no sé por qué, yo también incluso tenía la percepción, un poco más de miedo donar plasma que sangre. Pareciera que fuera algo, no sé, más valioso. Pero finalmente es algo que se restituye en el cuerpo de manera más sencilla que la sangre, evidentemente. Sí, como escuchamos, el periodo de regeneración de ese tipo de plasma es más rápido. Entonces, por eso es que se puede... 24, o sea, de un día a dos ya estás recuperado de lo que hayas donado en plasma. Así es. Entonces, por eso que a través de esto, donación, pues prácticamente puede ayudar a muchas personas. Y parece tan sencillo, pero en muchas cirugías nosotros lo requerimos. En cirugías precisamente de hígado, en donde es una glándula donde sangra mucho. Y una forma de mitigar ese sangrado es a través de la transfusión de plasma. De plasma. Entonces, sí es muy importante la donación de plasma y de sangre, obviamente. Continuamos ahorita con las llamadas, muchos comentarios. Vamos a hacer un corte. Regresamos.